. Noticias Venezuela hoy, 24-24, un desastre y hoy sucedió. Maduro para el caos. Venezuela y el desastre de los billetes, la fórmula de Maduro para el caos. . Después de anunciar hace una semana su salida del curso legal en 72 horas y crear colas y caos en la economía. . Maduro extiende la validez de los billetes de 100 hasta el 2 de enero. . 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 Semanas antes de la inesperada salida de los de 100, se había anunciado la ampliación del cono monetario con nuevos billetes de 500, 1.000, 2.000, 10.000 y 20.000 bolívares. . Aunque se preveía que su implementación empezara a la vez que la salida de los viejos, las cajas con el papel moneda no llegaron hasta el domingo, por lo que su distribución y uso puede demorarse, al menos, en cinco días sobre la fecha esperada. Datos que anticipan el desastre. . 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 Se anuncia el cierre de la frontera con Colombia y Brasil durante 72 horas. . 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 Maduro hace otro anuncio nacional para explicar que también se podrá depositar el dinero en la banca privada. Martes 13 y miércoles 14. Las colas en los bancos se extienden durante horas. A quienes quieren depositarse suman a aquellas personas que no tienen cuenta bancaria y deben abrirse una para disponer de su dinero. Los cajeros automáticos solo entregan billetes de 100. Quienes consiguieron cambiar, cargan verdaderos bultos de billetes de menor valor. Jueves 15. A las colas en los bancos se suman las colas en las gasolineras, donde los usuarios llenan el depósito con billetes de 2, 5, 10. Los mismos que antes no aceptaban en estos establecimientos. Los nuevos billetes, que deberían salir en esta jornada, no aparecen. Empieza el descontento en el interior del país. Viernes 16. Miles de personas hacen filas kilométricas en los alrededores del Banco Central de Venezuela en su sede en Caracas. Único lugar donde a partir de este momento se pueden canjear los billetes. Los incidentes más graves se registraron en Callao, estado Bolívar. Donde además de los saqueos a comercios hubo un muerto, y en Huas de Balito, estado Apure. Con bancos y comercios saqueados y una mujer herida de bala. En el centro de Maracaibo, la capital del estado Zulia, en la frontera con Colombia, se registraron saqueos. Hubo conato de saqueo en el Vigía, Mérida, al negarse los comerciantes a recibir los billetes de 100 y fallar los datáfonos. También hubo conato de saqueo en el mercado de Carúpano, Sucre, Inupata, así como en otras zonas del interior del país. Sábado 17. Toque de Queda en Ciudad Bolívar, donde según el gobernador se detuvieron a 135 personas, y refuerzo de la presencia militar. Nicolás Maduro anuncia que se extiende la vigencia del billete de 100 hasta el 2 de enero, así como el cierre de la frontera con Colombia y Brasil. Maduro denuncia que el retraso en la llegada de los nuevos billetes se debe a un sabotaje internacional. Tengo que denunciar que estamos siendo víctimas de un sabotaje internacional para que los nuevos billetes, que ya están listos, no puedan ser trasladados a Venezuela. Horas más tarde dijo que se reprogramaba la entrada de los nuevos billetes, aunque no dio fecha exacta. La oposición pide la renuncia de Maduro mediante un comunicado. Domingo 18. Aparecen los nuevos billetes, pero aún no en los cajeros, sin en televisión. Se muestra su llegada al aeropuerto. Estoy hasta los cataplines de Leirato Quisque que la culpa de todo la tiene Podemos y Pablo Iglesias, y ya está bien. Ni soy, ni he sido ni seré jamás votante y barra o simpatizante de tal partido. Simplemente les pido que conozcan la realidad de lo que está pasando ahora en Venezuela. La culpa de todo la tiene Maduro y la oligarquía militar chavista, prehace a perder sus privilegios monetarios y engordar más si cabe sus cuentas corrientes en Suiza, Andorra y Estados Unidos. La medida adoptada por Maduro ha sido única y exclusivamente tomada por él y su camarilla. El cada vez menos todopoderoso Diosdado Cabello, capo de la droga que pasa por Venezuela procedente de Colombia. Y manejada principalmente por milicos, y el vicepresidente Aristóbulo Isturis llegaban ayer a Ciudad Bolívar muertos de risa como si fuesen a un cumpleaños. No existe tal chantaje internacional anunciado por Maduro, los nuevos billetes han sido encargados a una multinacional americana, Grane Kurenki, que los está imprimiendo en Suecia con la misma técnica y el mismo papel con que imprimen el billete de 100 dólares USA. En un aeropuerto sueco hay un avión de esa compañía Yankee cargado con los nuevos billetes de 500 bolívares, pero no sale hasta que Maduro pague el pedido, como están haciendo todos los proveedores internacionales con Venezuela. En la calle, la pseudociencia favorita del país, la rumorología, apunta al blanqueo de dinero como motivo último de la apresurada medida. Aunque será difícil o imposible de verificar, lo que sí es cierto es que entre los días 12 y 15 de diciembre los bancos tuvieron que recibir el 48 del circulante del país, unos 5,76 millardos en billetes con la cara de Simón Bolívar. ¡Gracias!